Jajaja Se me cae algo aquí, ya me llamo el teléfono No todos si se cae Sí te caes Aquí no se está No, si se cae el teléfono Me llamo que hablo Vamos abajo del agua No me gusta esto Aquí puede ver, aquí puede Vamos allá, vamos hasta allá, al final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Así! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!